muy buenas a todos estamos aquí en gestación con la iguena yo te digo un nuevo vídeo preguntando a ver si ustedes os pasa lo mismo que a mí vale a mí a mi primo y a otros youtubers también le pasó lo mismo que a mí y bueno ahora voy a enseñar vale resulta que ayer metieron 13 nuevos vehículos o dos si 13 nuevos vehículos bueno pues si no vamos a la última página vale a eso de san andrea nos venimos aquí y me sale el de clase burger show está yo el baby peace washel dominator y el bravado de rebus gauntlet gratis vale no sé no sé por qué pero me sale gratis y mi pregunta es alguien de ustedes también os sale gratis porque yo pienso que no sale gratis porque porque hicimos las carreras esas que había en el modo campaña con estos vehículos vale que la ganamos y la desbloqueamos y bueno pues resulta que a mí me parece estos tres vehículos gratis a mi primo foda y también y a otras personas también le pasa lo mismo sin que dejamos los comentarios a ver si ustedes os pasa lo mismo y si sabéis el por qué puede decirlo también vale decirlo también porque o porque ayudaría a mucha gente que no sepa porque porque a mucha gente le cuesta le cuesta dinero vale porque al jugar más de allí haciendo el directo y ya veis estuve haciendo un directo con un amigo que se llama juan más a él les cuesta 250 mil vale a otro como a otro amigo mío que se llama chavis le cuesta también lo mismo pero otro amigo mío que se llama darío lo tiene gratis también no sé si hay alguna gente que lo tiene gratis o es que se nos ha bugueado o no así que deja por los comentarios a ver si a ustedes os pasa lo mismo vale así que nada suscríbete a mi canal si no ustedes comentar favoritos nos vemos en el próximo vídeo adiós